Vamos al segundo resumen, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguró que la mesa de diálogo con policías federales inconformes con su ingreso a la Guardia Nacional terminó ayer lunes con acuerdos firmes. El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, acordó con los representantes una minuta de trabajo en la que se trabajará y se dará seguimiento durante el proceso de transición. Entre los acuerdos alcanzados destaca que ningún elemento será despedido ni se le va a solicitar su renuncia, manteniendo su empleo, sueldo, antigüedad y prestaciones. Hay más detalles, hay más noticias, esas las tiene Nina Cervantes. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador reafirmó que se llegó a un acuerdo con los elementos de la Policía Federal. Ya se llegó a un acuerdo en el conflicto de la Policía Federal. Agradecerle mucho a la gente, a los ciudadanos, porque ellos son los que nos ayudan con su participación. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció la estrategia multisectorial para promover el bloqueo de celulares robados y extraviados para combatir este delito en la capital. La primera medida es la campaña Hashtag Bloquea tu Cel, cuyo propósito es que el equipo electrónico y la línea telefónica ya no puedan ser usados por los delincuentes o ser vendidos. Una jueza federal admitió la demanda de amparo que interpuso Mónica García Villegas, dueña del colegio Repsamen, derrumbado durante el sismo de 2017, quien impugnó la medida cautelar de prisión preventiva que se le impuso por cargos de homicidio culposo. En 2017, como parte del proceso de profesionalización de su personal, el Senado pagó 3.1 millones de pesos para financiar la maestría en administración pública a 35 de sus empleados. Sin embargo, con la política de austeridad, 14 de estos empleados fueron despedidos. Desde prisión, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, señaló a la Fiscalía General de la República su intención de aportar información muy importante sobre altos funcionarios del gobierno anterior. Se dice conocedor de información privilegiada y de utilidad para diversas investigaciones. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.